Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lectura del Código Civil. Estamos situados en esta oportunidad en el título 16 de la remisión. Vamos a revisar lo que corresponde a este título. En el vídeo anterior vimos la innovación. Así que vamos a empezar de inmediato. Esto comienza desde el 1652 y nos dice lo siguiente. De que sea la remisión o condonación. El artículo 1652 indica la remisión o condonación de una deuda no tiene valor, sino en cuanto el acreedor es hábil para disponer de la cosa que es objeto de ella. De las reglas a que se sujeta la remisión que procede de mera liberalidad. El artículo 1653. La remisión que procede de mera liberalidad está en todo sujeto a las reglas de la donación entre vivos y necesita de insinuación en los casos en que la donación entre vivos la necesita. De la remisión tácita. El artículo 1654. Hay remisión tácita cuando el acreedor entrega voluntariamente al deudor el título de la obligación o lo destruir o cancela con ánimo de extinguir la deuda. El acreedor es admitido a probar que la entrega, destrucción o cancelación del título no fue voluntaria o no fue hecha con ánimo de remitir la deuda, pero a falta de esta prueba se entenderá que hubo ánimo de condonarle. La remisión de la prenda o de la hipoteca no basta para que se presuma remisión de la deuda. Con eso terminamos con el título 16 del libro cuarto que corresponde a la remisión. En el siguiente video vamos a revisar el título 17 de la compensación. ¡Suscríbete al canal!